Música Hey hey como estan gente de Youtube Mister Maler aqui reportando un nuevo video Para ustedes En esta ocasión les traigo Sonic Freedom Universe Versión 4 otra vez Porque me han estado diciendo todo el tiempo Que ya esta Shadik Que juegue Shadik, Shadik este Shadik el otro Shadik 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 Entonces voy a jugar Shadik pero estaba esperando A que hicieran una nueva actualizacion Y bueno me han dicho suscriptores del canal Que Ya esta tambien un nivel de lava Y un nivel de Sonic.exe Y creo yo Que ahora Esta Angel Island No estoy muy seguro pero vamos a probarlo Vamos a probarlo No nos queda de otra mas que Tratar de encontrar Angel Island Mientras conseguimos a Shadik y probamos Los movimientos de Shadik Porque ahora hay nuevos movimientos Vamos a seleccionar el area Vamos a ver Si hay mapas nuevos Bueno bueno Ya que estamos de noche Ya que es de noche Vamos a ir a la tienda Para ver cuanto cuesta Shadik Porque se supone que solamente Los fan characters Van a aparecer En esta tienda De color azul Shadik 40 anillos rojos Wow Si que esta muy caro Si que esta bastante caro Pero bueno Voy a tratar de conseguir Todos los anillos rojos Vamos a ver Si tenemos stomp No No tenemos stomp Todavía no tenemos stomp Ok Pero vamos a irlo probando Mientras vamos cambiando De personajes Pero vamos a esperar A que sea de día No olvides Suscribirte Activar la campanita Y dejar tu like Mientras consigo Todos los anillos Eh Voy a cortar Ok Para que ustedes No tengan que esperar Como media hora Y bueno pues vamos Bueno 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 Mientras es de noche Mientras se hace de noche Para comprar a Shadik Voy a A recolectar Un poco de anillos Para comprar Los zapatos De De Sonic Adventure 2 Que son 400 anillos Los que hay que comprar Así que vamos Los que hay que conseguir 400 anillos Son los que hay que conseguir Bueno 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 Ya hemos podido Desbloquear a Shadik Ya lo tenemos comprado Ya tenemos comprado También los Soap Shoes Lo primero que vamos a hacer Es ponernos los Soap Shoes Vamos a probar Las nuevas Mecánicas que tiene El juego Que son para Sonic Forces Y Sonic Moderno Y luego Vamos a ver Los dos Mapas nuevos Que hay Pero no se vayan Del video Que apenas viene lo bueno Vamos a ver Los zapatos de Sonic Bueno lo primero Que vamos a hacer Lo primero que vamos a decir Al inventario Eh Al menú del inventario Lo vamos a ir al inventario Y vamos a irnos A los zapatos Que están aquí Y va Soap Shoes Wow Ja ja Ya tenemos Ya tenemos Los Soap Shoes Que bonitos Vamos a ver Vamos a buscar un ángulo Más Más Bonito A ver Eh Aquí Excelente Miren nada más Wow Que bonitos Zapatos Muy detallados Muy buenas texturas La calidad Está muy buena Eh Muy Muy suave Se ve Excelente Vamos a probarlo Vamos a probarlo Tenemos Obviamente tenemos Eh Boost Porque somos el Sonic Forces Eh No el moderno Wuhu Wui Bueno Ahora vamos a probar Las nuevas físicas Que probablemente ustedes Ya las conocen Pero yo no Así que lo van a tener Que ver conmigo A ver El Stump Stump Tenemos Nos podemos agachar Me gusta como se ve Wow Me gusta El Mini Sonic Hola Mini Sonic ¿Cómo estás? Hola chiquitín Yo lo llamo Squishy Y él será mío Y tenemos también La barrida Eh Que bonita la barrida Hola Mini Sonic ¿Cómo estás? Pequeño Sonic Se ha desaparecido Se fue ¿Están listos Para ver a Shadik Y buscar los mapas secretos Con Shadik? Yo sí que lo estoy Así que Vamos a ver Vamos a ir Para allá Vamos Vamos a Change Character Wow Pero qué bonito Shadik Oh Espera Espera Vamos a hacer La presentación dramática No soy Shadik Mi soy Sonic Yo soy Shadik Pero qué presentación Tan épica ¿No? Hasta la doble voz Y todo Bueno Lo que podemos ver Es que tiene doble salto Eso ya lo saben ustedes Por supuesto Porque ya lo han comprado Tiene doble salto Vamos a ver Tiene Stomp Uy Sí que tiene Stomp Y vamos a ver Si tiene la barrida Uy Sí que la tiene Pues Uy Tiene boost A ver Barrida y boost Está súper Está súper Me encanta Shadik Me encanta Soy Shadik Shadik El erizo No pueden derrotarme Nadie en este planeta Bueno Ahora vamos a ir a los mapas secretos Les voy a mostrar Más o menos En dónde está Ok Vamos a ir por acá arriba Y vamos a ver Que hay un teleporter Por allá Ok Vamos a ver Que hay un teleporter Por aquí Ese Ese es un teleporter No sé a dónde nos lleva La verdad Bueno Sí sé que nos lleva A algún lugar Oye ¿Saltas más alto ahora? Si antes Se saltaba menos alto Vamos al teleporter Bueno Este nos lleva Nos lleva Al desierto Y en el desierto En el desierto Hay un teleporter Así que No se vayan En el desierto Hay un teleporter Está por aquí Está por aquí Estamos muy cerca Ahí está Vamos a ese A ver si podemos llegar Quiero llegar Sin la ayuda De Tails Uy Uy Eso estuvo cerca Pensé que no iba a llegar Pero con la ayuda Del bus pudimos Bueno Bueno Ya es de día Ya es de día Se puede ver muchísimo mejor Lo que hay aquí ¿No? Se puede ver Perfectamente Mejor Hay un templo Hay un templo ¿Qué quiere decir eso? Queremos pensar eso No vamos a ir ahí Vamos a ver Ahí hay Hay algo nuevo Espera ¿Qué es esto? ¿Pero qué? Es un coleccionable Es un coleccionable No es un mapa nuevo Es un coleccionable Tenemos aquí Es que se está mezclando la música Las dos canciones Se están mezclando Es un coleccionable Bueno Qué bueno que hemos encontrado Un coleccionable Pero aún 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 Hay unos mapas Que debemos explorar No se preocupen Todavía quedan bastantes Vamos a ver Vamos a buscar Y vamos a ver Si hay más teleporters Escondidos Que no hemos encontrado Vamos a ir a la ciudad Puede que hayan añadido Algo nuevo No sé Algún teleporter Por ahí La música ha cambiado Vamos a ver ¿Habrá Alguna cosa nueva En la ciudad? ¿Algo que hayan extendido? Todo parece muy normal Muy común Puertas explorables No Son puertas falsas Algo que hay En los techos Nada por aquí No parece que haya Ningún secreto Por acá ¿Qué es eso? ¡Oh! Un coleccionable Hay un coleccionable ¡Wow! Otro coleccionable ¿Habrá un coleccionable En todos los mapas? Aquí hay un cuarto secreto ¿Cuántos coleccionables serán? ¿Podremos encontrarlos todos? Yo creo que sí Si seguimos así como estamos Yo creo que sí Encontramos todos los coleccionables Bueno, bueno Pues este barco Solo nos lleva Allá Y aquí Así que realmente No es muy útil Que digamos Pero bueno Vamos a ver Cómo llegar A los otros mapas No sé cómo llegar ahí A ver Con el doble saltito Aquí, aquí Excelente Y Vamos ¡Uy! Es la única manera Bueno, bueno, bueno Hemos llegado Al nuevo mapa Que es el nivel de lava Creo Que este es el nivel de lava No estoy seguro Vamos a revisarlo Alguien había dicho Que había un nivel de Sonic.exe Porque había agua roja Pero Esto no es un nivel de Sonic.exe Esto es un nivel de lava Y Que no quiero tocar la lava Porque no quiero comprobar Si funciona Pero se ve muy bien ¿Habrá algún teleporte escondido aquí? No lo sé Supongo que Lo vamos a explorar Vamos a ver Qué hay al final De este De este Nuevo mapa Y luego vamos a ver Vamos a ver Dónde está el último El último Cassette De Sonic Que sería El último coleccionable Porque son tres Y bueno pues No se vayan De este video Porque tenemos Muchas cosas que hacer Todavía Todavía tenemos que Averiguar Cómo llegar al otro Mapa Y encontrar El cassette secreto A ver No parece que Haya algo aquí Pero obviamente En el futuro Va a haber algo Bueno Ya que están aquí Corren Por allá Me equivoco No llegué Esperaba que sí Que sí llegara Pero bueno Allá arriba Allá arriba Tiene que estar Uy miren Una estrella Allá arriba Allá adentro Tiene que estar El último Cassette Coleccionable De la Sega Genesis Vamos adentro Y vamos a ver Y aquí está Aquí está Justamente El último Cassette Nos tenemos Que acercar Boom Ya tenemos Todos los Coleccionables Son solamente Tres Y ahora Tenemos Música De Sonic 1 Ok Vamos a irnos De aquí Porque se está Se está Sobreponiendo La música Una encima De la otra Bueno gente De YouTube Al parecer Todavía No han Puesto El Angel Island En este juego Pero sí Que lo planean Hacer Porque yo vi Al creador Del juego Desarrollar El mapa De Angel Island Pero bueno Vamos a ver Si podemos llegar A esa isla Para finalizar El video Vamos a ver Si podemos llegar Con Tails Hasta esa isla ¿Qué les parece? Yo sé que sí Yo sé que podemos Si nos ponemos Si distribuimos Muy bien Así que Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que sí Puede llegar Nos queda solo uno Nos queda solo uno No Se nos acabó No No Casi llegábamos No Nos vemos Hasta la próxima Voz Pero No 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 Gracias por ver el video.